Hola chicos, buenos días a todos, ¿cómo andan? Soy Seba Odioquín y estoy con mi amigo Tirri Larroca, subiendo directo de Chivilcoy a hacer un show para todos nosotros en nuestro canal, espero que les guste Tirri, ¿todo bien? Todo más que bien, Seba, bien, suave, compa los que venimos abajo no tenemos freno, ¿eh? Los que venimos abajo no tenemos freno, estamos puestos para esto Yo te voy a decir algo Tirri, no estamos solos estamos con toda la banda que está acá atrás Hola chicos, buenos días a todos, ¿cómo andan? Soy Seba Odioquín y bienvenimos a un nuevo video El día de hoy estamos en la localidad de Villa Elisa partido de La Plata porque vamos a ir a presenciar un show de amigos Tirri y estamos haciendo acá la prega en la Plaza del Barrio toda la gente acá haciendo la prega ranchando porque en un rato no vamos a ir para la jodita les voy a mostrar cómo se vive, cómo los pides fanas en el Tirri están a pleno auto, música y la mejor jodita acá en la placita, gracias por el aguante y nada, yo soy Seba Odioquín les dejo mi Instagram acá y acá abajo en la que dice la descripciones y el link directo a nuestra tienda online www.diokinlb.com donde podés comprar todos los productos que necesitas para tomar tu equipo de audio así como el Palio y como todos los otros que están acá con música y nada, eso bueno, estamos por acá buscando el show claramente es por acá porque pasan las motos es Arturo Segui o Arturo Segui eh, na estoy medio perdido ahora pasan un par de autos les voy a preguntar a ver si saben dónde es la jodita porque no sé tengo la UBI pero no hay señal bueno, estamos para entrar a la jodita del Tirri oh, luces en los árboles todo entran con moto viste, re cheto la que va como no metí el auto adentro bueno, estamos acá en la jodita o en la fiesta o en el party no sé de dónde sos pero tiene varias formas de llamarse esto ahí está el escenario estamos esperando que llegue el Tirri no sé si se ve mucho porque hay poca iluminación pero ¿se va a picar o no? ¿se pica el Tirri o no? se pica, se pica se pica, estamos esperando acá apagamos la música vamos a hablar no se ve mucho igual estamos con todos los pies que era hacer el aguante ¿qué onda la banda? ¿son de acá del barrio? si chelo ¿estás esperando al Tirri? miren ahí estamos acá haciendo el aguante se va a picar, eh verano es suave, compa los que venimos de abajo no tenemos freno, eh saludo para Arturo Ceri perro ¿qué sabe cómo va? Arturo Ceri bueno, me voy a ir a quitar al poco el que la sabe que la canto de hecho todos los jugadores prendidos la roca yo escribí la roca esta noche por ustedes o así viene guacho y ¡eh! 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 ¡sí! ¿sí! ¡sí! ¡sí! Para tu gato tararajo, malo y sola vez, y mami brrrr, sembrando el terror. Vine pa' la villa lisa y cuspe la morecia, mami. Se salta la loda, me salió un safari, y sé que soy su daddy. Me he barcado que la para villa, pero yo a la villa, pero no. A la bici ya, bien. Se salta de la vida, que perelle me esté, pa' no sirlo, ratatá, como dijo la galeta. Se salta de la vida, con tus ojos, ey. Y ahora que piso un banco, pa' de 1, 2, 6, 20. Yo ando como el codo, tengo más de tres maletas de letra, que no se ofreca. Se gusta lo que tengo, este tío no tiene nada. Contra la cama, eh. Yo no me maquillo, frente espuma al aire, no tiene cuchillo. Pero una turra que lo mueva, mientras me lo honro. Solo el tapabocas, no hablan de estos payasos. Que la risa me están matando. Ni uno escute mi banco. Oye, el que lo sabe que la corte. ¡Gracias! 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 ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso para ustedes hermanos! ¿Qué es buckwick? ¡Eeeeh! ¡Valecinaba pantofada! ¡Valecinaba pantofada! ¡Eeeeh! ¡Valecinaba pantofoada! y y y y y y lo que hace ¡Vamos! ¡Eh! 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 mi cabeza de loco un millón, quiero la bata besándola como un blunt, el salón es lo que pero la sensación, la puse a avanzar muy duro como el ¿Qué pasó ahí en el medio? Si vamos a quitar, aquí te pido la guacho ahora ¿Qué la bata suelta? Bailando piquitiqui, la tengo dando una vuelta la persona tiene que muestra, la puse a la acústica. Tiene la comida si esta, pero la que está tan riquiado, el cabal Espada no va a sustituir si no me da más, me tiene que con la un blunt, hoy ya me dejó que te dé la sensación la puseada está al culo como tal, que era la lucha, eso es el cardíaco pero todo esto es el tiempo de caderón, lo bajamos de este que nos das al balcón todos juntos y aparte, te va carguerón ¡Ven ahí, guacho! ¡Seba, Vivoquil! El mejor sonido de Argentina, guacho. Gracias a toda la gente por el aguante. La moto siempre al corte, turro. A los pibes, guacho, que están allá, hermanos. ¡Ven ahí, guacho! Hace rato que no los veo, pero ven ahí, guacho, para hacer una segunda. Ven ahí a todos los pibes, la plata. Hace rato que no vengo, me hicieron sentir recontento. Me están haciendo sentir recómodo en cada reproducción, en cada comentario, en todos lados. Porque saben que la verdad, yo no patino, yo voy de frente y no ando con feja. Y los pibes, lo saben, como me dijo el Seba recién. No hago muchas presentaciones y no me junto con ningún loro, siempre ando solo. Y esa es la que da, guacho. Gracias, pedo, pedo, hermanos. ¡Vantale el club, guacho, guacho! ¡Se pica, eh! ¡Una, una, y no podemos más! ¡Una más, y no podemos más! ¡Una más, y no podemos más! Bueno, guacho, nos vamos con una más. ¡Una más, y no podemos más! ¡Una más, y no podemos más! ¡Hueva, guacho, guacho, guacho! ¡Es la última que pica! ¡Gracias, guacho! ¡Eso es todo Rubén! ¡Pregale suave del Puntas! Bueno chicos, acá termina este video, espero que les haya gustado, muchas gracias por estar ahí atrás, no olviden de suscribirse, dejarle su like a este video y más importante todavía dejarme su comentario acá abajo sobre qué les pareció, sobre de qué artistas les gustaría que vayamos a ver los shows, etc. Cualquier cosa ustedes me lo dejan escrito acá abajo en la cancilla de comentarios, nosotros leemos absolutamente todo y obviamente en base a eso, vemos qué videos hacer, pero bueno muchas gracias por estar ahí atrás, yo soy Seba de Audio King, tuvimos una excelente noche, muchas gracias mi amigo Tirri La Roca por la onda, siempre la mejor amigo, vos sabés que de corazón, te quiero mucho, nos vemos en el próximo video, nada, un éxito, saludos. Esta es la previa al show del Tirri, se juntaron todos los vagos en la plaza del barrio, ahí mirá, los pibes haciendo Willy, casi arriba del auto.